Pero profesor, ¿qué tan terrible puede ser reencontrarse con viejos amigos? Es que no los conoces, Bodoque. Además, ya han pasado 15 años desde que dejé de verlos en la universidad. Todos son exitosos científicos. Usted también lo es. Tal vez si tuviera algo de dinero, un poco más de pelo, una novia famosa y fuera entretenido, sería perfecto. Pero bueno, ¿quién lo es? Gracias por darme confianza. Hola, hola. Hola, ¿está listo? Cuéntenos. Profesor, este es un experimento de bromuro de rocuronio que estamos haciendo en plantas pertenecientes. Oh, devolvámonos, profesor. Soldado que huye, sirve para otra guerra. Pero, Bodoque, tú me dijiste que confiar en mí. Olvídelo, no soy un tipo fiable. En este tipo de plantas filócteras. Oh, Cirilo, qué gusto verte. Muy lo mismo digo yo. ¿Y por qué tanta producción? Cirilo, sigues tan despistado como siempre. El encuentro tenía un motivo. La energía solar. Pasen. Ven, ven, Cirilo, ven. Lo olvidé. Soy patético. Esta es la parte donde me dices que no exagere, que soy genial. Eh, no se preocupe, profesor. Soy un experto en energía solar. Sí, y recientes estudios han concluido que la energía solar... Ah, sí, cómo no. La energía solar proviene del sol. Qué novedoso. Ja, ja, ja. Oh, qué simpleza de explicar un concepto tan amplio. Oh, oh, oh. Buenas tardes. Soy Juan Carlos Bodoque. Yo opino que el sol es muy importante. Oh, es verdad. Qué preciso. La energía que viene del sol nos llega en forma de luz y calor. La energía que viene del sol nos llega en forma de luz y calor. Oh, qué inteligente. Lo invitamos a conocer los otros proyectos. Oh, gracias. Eh, pero, pero, yo también. El sol es una estrella, o sea, una esfera gigante de gases, especialmente hidrógeno y hielo, que están tan calientes que hacen que raye luz y calor. Al igual que los planetas, el sol se formó hace 4.500 millones de años y es el astro rey de nuestro sistema solar. Sí, y todos los planetas giran en torno a él. Ay, sí, qué novedad. Las plantas son los primeros paneles solares que conocemos. Ellas ocupan la luz del sol para realizar la fotosíntesis, que es la transformación de energía calórica en la energía química, que necesitan para vivir y permitir la vida en el planeta. Es verdad. Sin la energía del sol, las plantas no podrían crecer y los animales se morirían de hambre. ¿No es impresionante? Para captar la energía solar y transformarla en eléctrica o térmica, se necesitan colectores solares. La energía solar se puede utilizar para hacer funcionar desde duchas hasta ampolletas. ¿Qué opinas, Botoque? Eh, bueno, yo básicamente la utilizo para secar mi ropa. ¡Oh, es brillante! Con la energía solar también se pueden cocinar alimentos. Gracias al sol se puede ahorrar gas o leña. Y aún queda lo mejor, Botoque. Acompáñame. ¿Qué te parece mi auto, Botoque? Mmm, algo excéntrico para decir verdad. Botoque, este auto se llama Aolean, que es el primero en Chile que funciona con energía solar. ¡Oh, qué maravilla! Alcanza hasta 60 kilómetros por hora. Y lo que es mejor, me permite ahorrar benzina y no contaminar. ¡Oh! Ahora te quiero hacer una pregunta. Eh, no, no tengo dinero. No, no se trata de eso. Es algo mucho mejor. ¿Quieres hacerte socio de nuestro club? Pero no se supone que solo los compañeros de universidad podemos integrarlo. Siempre tan latero, Cirilo. ¿Qué dices, Botoque? Eh, te agradezco, pero no. Con la amistad y sabiduría del profesor Cirilo Pila, me basta y me sobra. El profesor Pila es como la energía solar. Amigable, inagotable y listo para entregar sus bondades sin costo alguno. Ni contaminación de ningún tipo. Qué ganas de que existan más Cirilos Pilas. Qué ganas de que usáramos más la energía solar. ¡Ey, Botoque! ¿Ah? ¿Seguro que no vienes? ¿Ahí te ves, profe? Ah, este Botoque nunca cambiará.